Bueno, estamos trabajando muy intensamente con reuniones diarias con los representantes de la banca y yo espero que cuanto antes lleguemos a un acuerdo. De hecho, les hemos dado esta semana para poder cerrar un acuerdo porque queremos cuanto antes poder adoptar estas medidas y que estén en vigor el 1 de enero y que exista este catálogo de soluciones que puedan dar alivio a las familias españolas. Pero a efectos del contenido de lo que se está hablando, para no dar lugar a ningún equívoco, estamos trabajando en dos líneas en paralelo. Por una parte, ampliar y mejorar el funcionamiento del Código de Buenas Prácticas que ya existe para aliviar la situación de los colectivos más vulnerables y, en segundo lugar, establecer un protocolo adicional para apoyar a aquellas familias de clase media que se puedan ver en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la acelerada subida de los tipos de interés. Esas son las dos vías en las que estamos trabajando y, como le digo, yo confío en que cuanto antes tengamos ese acuerdo y, en todo caso, nos hemos dado hasta final de la semana para poner en marcha, para acordar estas medidas para que estén en vigor cuanto antes. Gracias. Gracias.